Como es habitual en estas fechas, el Aula de la Experiencia de Osuna ha abierto el plazo de matrícula para el curso académico 2018-2019. El Aula de la Experiencia de Osuna es un programa educativo para mayores de 50 años que en nuestra localidad se desarrolla desde hace una década y que en los últimos años ha estado protagonizado por la voluntad, el empeño y el entusiasmo que han demostrado los alumnos del Aula Ursaonesse por aprender, conocer y compartir sus experiencias. Un año más, el Ayuntamiento de Osuna vuelve a abrir el plazo de inscripción para todos aquellos alumnos que deseen participar en el Aula de la Experiencia de nuestra localidad. Con una firme apuesta por parte del Ayuntamiento de Osuna junto a la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía, este proyecto está dirigido principalmente a todas aquellas personas mayores de 50 años que en su día no tuvieron la oportunidad de acercarse a la formación académica y que por otra parte mejora la calidad de vida de todos los que en él participan. Es un programa que está consolidado, es un programa universitario, un programa que puso en marcha la Universidad de Sevilla, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía, de Diputación de Sevilla y con el total apoyo del Ayuntamiento de Osuna. Es un programa, como digo, que está consolidado, son ya 20 años los que en Osuna podemos disfrutar del mismo y bueno pues desde aquí yo lo que quisiera es invitar a todas aquellas personas que tengan inquietudes por aprender pues que se apunten a este curso académico 2018-2019 porque pensamos que es un proyecto muy bonito, es un proyecto educativo, un proyecto formativo, un proyecto cultural, científico, integrador, que en definitiva lo que hace es mejorar la calidad de vida de las personas que participan en él. El Aula de la Experiencia de Osuna, a través de sus diferentes programas, ofrece posibilidades de conocer y de estar al día en muchos temas, así como la oportunidad de viajar para conocer ciudades, espacios culturales o entornos naturales, de la misma forma que se consigue fomentar las relaciones personales y sociales entre quienes integran esta universidad para mayores de 50 años. Todas las personas que participan en este programa, yo lo primero que quiero decir es que no tienen que tener ningún tipo de formación previa, que tampoco es un programa universitario pero adaptado siempre a las necesidades del alumnado, no es un programa en el que los alumnos tengan que estar todos los días en clase, es un programa en el que hay clases semanalmente, un día a la semana, los martes por la tarde, aparte de luego las excursiones o las visitas culturales que haya. Es un programa que va a permitir que las personas puedan convivir, mejorar sus relaciones sociales, tengan ese espacio de reflexión, ese espacio para el debate, ese espacio para intercambiar experiencias, les va a permitir realizar viajes formativos, viajes culturales, tener ese espacio de ocio, visitar exposiciones, asistir a conferencias, es un programa muy completo, integrador y que ya digo, pensamos y consideramos que es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 50 años y por eso desde hace 20 años aquí en Osuna pues el ayuntamiento sigue apostando por él mismo. Para participar en este programa cultural y educativo, cuyas clases se seguirán impartiendo en el Museo de Osuna, los interesados deberán formalizar su inscripción en la biblioteca municipal.